España, está lluvioso la tarde en el norte de España, saludos a los que son de mañanita ahí en Colombia y en otros lugares del mundo como en México. Ya estamos tomando otra de las sesiones de este mes, la última de enero. Ya se fue el mes de enero y apenas empezó el 2022, parece que esto se va a ir más rápido que el año pasado. Bueno, ahorita vamos a ver el cartel, ahí vienen las fechas y por las mismas claves, pero bien. Bienvenidos todos. Les voy a pedir que hagamos nuestra dedicación al trabajo que tenemos esta tarde. Pudiendo repetir estas frases. Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Gracias, así sea. Y ahora esta, la de los Upanishads. Oh, Pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos, bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Aquí está el anuncio para la actividad de mañana con Enrique, ya saben, de Ciencia y Tia Sofía. Ahí están las claves para los que quieran asistir. Hoy lo hacemos cada sesión, como esta es una sesión anterior a la sesión de Enrique, pues se le avisa a todos los interesados y que también la puedan distribuir para que pueda llegar a varias personas. Entonces aquí la tienen, las claves están ahí. Y mañana a las diez y media hora de México, creo que son cinco y media hora de España, tenemos el estudio con Enrique. Este es nuestro estudio de los lunes, ya estamos empezando el mes de febrero, tienen las fechas 7, 14, 21 y 28. Son las mismas claves. Yo ayer edité las nuevas claves, bueno, las nuevas fechas para marzo y abril. Creo que para marzo solamente lo hice. Y ahí ya vienen las fechas que, que este, con las mismas claves, estoy sosteniendo las mismas claves. Voy reeditando la, el, la portada del Zoom, simplemente cambio las fechas. Está, este, este medio del Zoom es muy práctico, tiene cosas muy prácticas que nos facilitan mucho el estudio. Bueno, aquí lo tiene. Once y media hora de México. Abrimos a las once. o sea, las seis de la tarde para empezar seis y media hora de España. Este es el próximo evento que tenemos el domingo, y acuérdense las fechas de domingueras. Tenemos al hermano Julio Pomar, que es el representante de Perú, de la sección, vamos a decir, de la representación peruana de la sociedad teosófica. Con el tema que ven ahí, que es lo esotérico, ahí están las claves para todos los interesados este próximo domingo, seis de febrero. También, los mismos horarios de todos los, los domingos. Y que ustedes puedan asistir a escuchar al hermano Tomar. Este es la, el monográfico que tengo, que se cambió de fecha y vi que entraron varios la semana pasada, y lamento mucho que no vieran este, este cartel. Es para el viernes 25 de febrero, sobre Linga Sharira, doble etérico o cuerpo astral. Le vamos a dedicar ese viernes, a esas dos horas, a esta, sobre todo centrarnos en la clarificación del tema de por qué Blavatsky le llamó al doble etérico o Linga Sharira cuerpo astral. Ahí están las claves. La rama Ceres es la que organiza este tema. Y este, para que ustedes las tomen, es a finales de este mes. Les mandaré un material sobre este tema. Espero que les pueda ayudar a aclarar esta parte de nuestra constitución. La clave de la teosofía viene explicado, más o menos. Lo que pasa es que a veces las versiones de HPV las daba en la doctrina, después las dio en sus comentarios y después las dio en la clave. Pues a veces podía haber diferencias, ¿sí? Según la situación y el momento que podía dar más información o menos información. pero sí puede ayudar, puede ayudar a que entendamos más nuestra naturaleza interna, espiritual. Bueno, esto era el último anuncio y entramos al estudio esta tarde aquí en España, lluviosa y fría. nos quedamos con el tema de Mahat. ¿Se acuerdan que es el entendimiento, la mente universal, el pensamiento transmitida a todo el cosmos por medio de, a través de los siete primordiales? Antes de manifestarse como Brahma o Shiva aparece como Vishnu, dice el Sankyaksar. Y aquí que tenga varios aspectos. Lo mismo que los tiene el Logos Mahat es llamado el Señor en la creación primaria y en ese sentido es el conocimiento universal o el pensamiento divino. El tema de la creación primaria y la creación secundaria la vamos a abordar hoy. A mí me hubiera gustado enviarles el diagrama que usé cuando dimos este tema en la rama de Wilbao hace lo que fue a principios del 2020 y repartimos un diagrama. Yo voy a buscar mis papeles y si los encuentro se los envío. Pero este tema de la creación primaria y la creación secundaria viene en los Upanishad Uranas y está considerado les agregué a la guía de estudios ustedes van a ver que en la guía de estudios que les enviamos además de todas las estancias o sea de los pasajes de la tercera estancia del Comogénesis vienen después los comentarios y vienen las páginas en que en donde se encuentran a continuación vienen las preguntas que son bastante sencillas solamente para que ustedes reflexionen finalmente viene el material para meditar que nos recomendó Joe Mills para los estudiantes de las doctrinas secretas son materiales pasajes de la voz del silencio entonces a continuación yo incluí el capítulo de las siete creaciones así se llama vienen en el material sacado del segundo tomo y de ese tomo y de esa parte de ese capítulo creo que es el número 13 del segundo tomo de la doctrina secreta ahí viene completo el capítulo para que ustedes lo puedan consultar leerlo con más detalle probablemente lo tratemos con detalle ahorita vamos a ver algunos puntos para que ustedes más o menos se ubiquen por qué habla la literatura de los puranas de la India habla de una primera creación y de una segunda creación dice pero aquel Mahat que fue producido primero es llamado después egoísmo cuando nace como el sentimiento mismo del yo que se dice ser la segunda creación y el traductor dice en una nota al pie o sea cuando Mahat se desenvuelve en el sentimiento de la propia conciencia yo entonces asume el nombre de egoísmo eso fue en la segunda creación creo que más adelante voy a explayar un poco más para el tema de la primera y segunda creación y lo más seguro es que la siguiente sesión se la dediquemos con más amplitud a analizar el capítulo 13 de las siete creaciones del tomo número 2 de la doctrina secreta que tienen ustedes en la guía de estudio repito pero aquel Mahat que fue producido primero es llamado después egoísmo cuando nace como el sentimiento mismo del yo que se dice ser la segunda creación y al traductor dice en una nota al pie o sea cuando Mahat se desenvuelve en el sentimiento de la propia conciencia yo entonces se sume el nombre de egoísmo lo que ha traducido a nuestra frasiología esetórica significa que cuando Mahat se transforma en el manas humano aún en los dioses finitos se convierte en aham ismo y vean abajo el párrafo que explica el que significa aham ismo yo yo ismo o el egoísmo de la voz sánscrita aham yo esto es interesante que ustedes lo analicen o que lo analicemos todos ese concepto de aham ismo la razón por la que es llamado el Mahat de la creación segunda o la novena el de los kumaras en el vishnu purana se explicara más adelante en una primera fase de la creación de todo el universo la palabra creación también la hpv la cuestiona ella no habla de creación habla de emanación pero la literatura de los puranas usan la palabrita famosa entonces la dejamos por ahí entonces imagínense ustedes a ver si tenemos nuestro diagrama que ya lo hemos marcado con las dos creaciones vean ustedes aquí está la radiación del absoluto la seidad sobre sí misma para generar ese plano de manifestación donde va a surgir el cosmos después surge esa diferenciación ese punto en medio del plano de manifestación que es el globos inmanifestado de él surge después el segundo globos espíritu y materia y finalmente mahat la mente la conciencia aquí en esta luz que ven ustedes blanca yo quise simbolizar los siete primordiales en el plano más elevado y más cerca de la fuente después vendrían los ají y los manasaputras sí aunque hasta los manasaputras son primordiales de acuerdo a la doctrina esotérica todos son primordiales pero en diferentes niveles de conciencia vamos a llamarlo así qué quiere decir esto que en esta primera creación y lo tratamos bien en ese diagrama que les voy a buscar y se les voy a enviar están formadas se emanan las divinidades básicas vamos a decir del cosmos del sistema solar que después de una interrupción que ven ustedes esta línea una interrupción que dura tanto tiempo como duró la primera creación o sea descansa y vuelve a surgir la segunda creación con parte o sea con esas esas vamos a decir jerarquías divinidades y se llega a la segunda creación hasta donde llegamos para el plano más material hay dos creaciones a esta creación se le ha llamado la creación oscura por eso la iglesia y otras tradiciones lo han utilizado esa creación porque la oscuridad real es la luz verdadera y la luz que vemos es la luz temporal limitada que tiene principio que tiene fin o sea que hay una confusión en el concepto y eso lo deberíamos considerar que aquí llegamos que esta primera creación generó la base aquí podemos pensar diferentes niveles debe haber tres niveles vamos a analizar algunos de ellos tres niveles o casi cuatro niveles de formación de la materia primordial el nómeno la materia nominal la base de lo que será después en la segunda creación la materia que conocemos para formar los universos las galaxias y nuestro sistema solar nuestro planeta y nosotros mismos entonces deberemos considerar esas dos posibilidades por eso yo creo que HPV menciona que hay esas dos creaciones o sea lo estamos de las puranas y lo incluye porque hay grandes verdades HPV en un momento dado no pudo revelarlo todo y guardó silencio en muchas cosas pero como un mito podía representar simbólicamente y era popular aquel gran misterio entonces lo utilizó y utilizó este tema de los puranas yo así lo tomaría no lo tomen ustedes al pie de la letra tómenlo simbólicamente y eso ayudará que después bajo investigación personal o que vayamos haciendo ustedes confirmen o clarifiquen cosas que ahorita las estamos empezando a ver de una forma muy general y aquí ya entramos yo copié parte del material de las siete creaciones de la sección tercera segunda aquí está sectomo dos sección treceava de la de la doctrina secreta y dice así acá las siete creaciones se encuentran casi en todos los puranas en la obra esta todas son precedidas por lo que Wilson traduce el principio continuo el espíritu absoluto independiente de toda relación con los objetos de los sentidos el principio continuo ese tema del principio continuo es un tema complejo o sea imagínense ustedes como lo hemos visto ya en otras sesiones que esa energía que emana del primer logos y que se transforma en el segundo espíritu materia y el tercero contiene todo esa fuerza que viene de la seidad en esa radiación y es el impulso que hace que surja este universo se llama principio continuo es constante está en hay teorías hay una teoría que la ciencia de alguna manera una hipótesis recuerden que mientras no se pueda comprobar es una hipótesis que dice que este universo emangó el cosmos el Big Bang pero que constantemente está retrayéndose y volviendo a crearlo retrayéndose y volviendo a crearlo está constantemente creación destrucción creación destrucción a tal gran velocidad que nosotros los habitantes de este planeta y de este sistema y asumo que muchos de la galaxia y seres de otras galaxias no nos damos cuenta de esta recreación constante esto lo dice una teoría no estoy muy seguro el autor pero habla de esta forma y de alguna manera HPV en algún material que yo leí alguna vez da a entender eso que estamos recreando este cosmos constantemente a tal velocidad que no nos damos cuenta que este que por ejemplo como hoy que aparentemente es un nuevo día ¿no? y para muchos es la continuidad del anterior no es totalmente nuevo por decir algo o sea este día no será igual al siguiente ni al siguiente o sea todo en este cosmos está constante recreándose constantemente es una versión muy particular que podría yo estar cayendo un poco en la especulación vamos a decirlo así pero me estoy basando en un material que HPV dio alguna vez entonces pónganle el ejemplo como analogía o sea el día de hoy nos hemos levantado temprano es como una reencarnación ¿no? hemos venido levantamos hacemos nuestras cosas desayunamos hacemos la mañana al mediodía en la tarde y ya a la tarde pues está sucumbiendo el día ¿no? para que venga la noche y nos sumamos en la oscuridad acuérdense que tanto Varabrakman como Mula Prakriti que están contenidas en Mula Prakriti el padre-madre el fuego y el agua tienen los días de Brahma y las noches de Brahma o sea en grande se produce ¿por qué no en pequeño? como reflexión de lo grande en nuestra vida también se está produciendo cada día yo diría hasta cada instante pero vamos a pensar para que sea comprensible cada día se está recreando la vida el día de hoy nunca será igual al día de mañana ni el de mañana al de pasado mañana nunca ni el día de ayer es nuevo realmente totalmente nuevo se volvió a formar con los elementos del anterior día que sería como una vida y se reforma y venimos a esta vida a esta encarnación a este nuevo día a este nuevo cosmos que se ha recreado un poco descabellado podría ser la teoría esta hipótesis pero no me suena que lo sea tanto y sería cuestión de analizar con más detenimiento algunos de los conceptos que HPV vertió si yo encuentro ese comentario se los voy a pasar vuelvo a lo mismo el principio continuo está en todo está en el macrocosmos está en nosotros es el que nos impulsa a desarrollarnos a convertirnos en seres humanos el principio continuo está en el óvulo y en el esperma ese impulso que está en esa combinación de elementos que vienen de dos fuentes aparentemente diferentes pero que se complementan hay una energía que genera un ser y ese principio continuo lo va desarrollando las partes del niño de la niña de bebé pasa a niña de niña a niño adolescente adulto y el mismo principio continuo de la vida que está en todo nos lleva al final y desencarnados como nos ocurre a nuestro nivel así está pasando en el macrocosmos a nivel cósmico el principio continuo es el espíritu absoluto independiente de toda relación con los objetos de los sentidos es como si estuviera ese espíritu absoluto alrededor de nosotros penetrándonos protegiéndonos llevándonos por supuesto este principio continuo está sometido en este universo finito a la ley a la ley kármica esta fuerza tiene y es una fuerza inconsciente no es consciente este es un punto que valdría la pena analizar el principio continuo o sea el espíritu absoluto independiente de los objetos de los sentidos no es un ser es una fuerza una energía que viene de la seidad creo que eso si lo podemos entender ellas son las creaciones hablamos de siete creaciones primera el alma universal la inteligencia infinita o la mente divina ya hablamos de eso yo aquí encontré este diagrama vamos a utilizar estas etapas como si fueran las siete creaciones aquí está la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta y la séptima la primera sería el alma universal la inteligencia infinita o la mente divina la que emana de los tres locos después viene la segunda creación que son los tan matras los butas o butas arga así están en los términos de los puranas la creación elemental ahí viene la primera diferenciación de la sustancia continua universal y aquí es donde empezamos a darnos cuenta que esta sustancia que ven acá que surge de la fuente empieza a diferenciarse vean los colores yo pongo como ejemplo esto y pasa de azul a rojizo de rojizo cada vez más claro o sea la sustancia la materia primordial se empieza a diferenciar en la primera creación y se crea la base para la formación después de ese descanso que divide a la primera creación con la segunda de la materia para poder crear los los universos o las galaxias los sistemas el universo mismo a ver no acabo todavía la tercera indrilla o indrillaca o la evolución orgánica estas tres fueron las creaciones para crita los desarrollos de la naturaleza continua precedidos por el principio continuo del que ya hemos hablado o sea ese principio continuo que emana desde el absoluto pasa por los tres logos e impulsa toda esa energía y ahí ya viene no sé los primordiales la mente universal ya hay un medio para que se manifieste Mahat después está Fohat también esa energía eléctrica entregué a que une el espíritu y la materia en todo este cosmos o sea toda la generación de dioses toda la serie de jerarquías hasta formar la base hay una base los puranos hablan de siete de siete si de siete de siete jerarquías que vamos a ver en la siguiente sesión yo creo que buscaré el diagrama ese para explicar o sea estas tres creaciones son la base de la creación primaria no le hagan mucho caso a los términos sánscritos pero los tuve que poner para que fuera más claro o sea la primera es el alma universal la inteligencia infinita o la mente divina la segunda es la creación elemental la base elemental de lo que después va a ser la nominal y tercera la evolución orgánica estas tres fueron las creaciones prácrita los desarrollos de la naturaleza continua precedidos por el principio continuo o sea por un impulso esta se desarrolló por un impulso la vida se fue desarrollando la base de la vida que después en la creación secundaria sería el cosmos se formó de esa manera de acuerdo a los puranas la cuarta ya estamos en la creación secundaria la creación fundamental de las cosas perceptibles fue la de los cuerpos inanimados ya estamos hablando de los cuerpos inanimados de los objetos ¿sí? o de las formas más primitivas si podemos llamarlo así vean en este diagrama más o menos se puede ver un poco los niveles de creación aquí hay la primera creación primaria la primera la nominal después está el descanso que es el equivalente a la misma que hay una oscuridad aquí se detiene el cosmos Brahma descansa y después sigue en la siguiente la creación secundaria aquí se ve mucho mejor la quinta aquí está la terminología sánscrita pues fuera de los animales no se refiere a los animales y ahorita vamos a ver la aclaración que conocemos físicamente porque la cesta se va a crear a las divinidades o sea no puede ser que se diga que primero vinieron los animales después las divinidades ¿sí? y después la del hombre la de armas rotas entonces repito la creación fundamental de las cosas perceptibles de las que percibíamos la creación de los animales ya abajo hay una aclaración que lo vamos a ver y la de las divinidades y finalmente la del hombre la cuarta creación es aquí la primaria pues las cosas inmóviles son conocidas enfáticamente como primarias según la traducción de un comentario de Phil Jagger Hall en su adición de la versión de Wilson ¿cómo puede las divinidades haber venido sido criadas después de los animales? significado esotérico de la expresión animales es los gérmenes de toda vida animal incluye al hombre ¿sí? incluso el hombre el hombre es llamado un animal sacrificatorio esto es el único en la creación animal que sacrifica a los dioses además por animales sagrados entiéndese a menudo en los textos sagrados los doce signos del zodíaco como ya se ha dicho entonces no se está hablando de los animales animales físicos están hablando de los muy probable de los signos del zodíaco que también se distinguen por animales etcétera etcétera tal es el orden presentado en los textos exotéricos recuerden que los puranas son exotéricos ¿qué significa exotéricos? que se da a conocer que hay muchos comentarios para que sean entendidos por los pandits en la India etcétera etcétera si fuera esotéricos pues los comentarios se reservarían mucho aunque pudieran conseguirse el libro según la doctrina esotérica hay siete creaciones primarias y siete secundarias siendo la primera las primeras las fuerzas que evolucionan por sí mismas procedentes de la fuerza una sin causa las fuerzas que evolucionan por sí mismas es como un impulso que evoluciona por sí mismo yo hace tiempo leí el proyecto Atman de Ken Wilber él hacía un comentario dice que Atman la divinidad de nosotros si podemos llamarlo así impulsa a la evolución del sujeto de una manera vamos a decirlo así sin causa o sea su naturaleza es impulsar a que el niño encarne entre a la a la vida se desarrolle pase por las diferentes fases llegue adulto realice su sino o sea su programa en esta vida y después desencarne pero este es un impulso se puede decir que es ciego es como si algo lo impulsara una energía que para nosotros aparece sin causa dice y mostrando las últimas en el universo manifestado emanado de los elementos divinos ya diferenciados o sea si ustedes ven en este diagrama todos estos planos de manifestación del universo emanaron de una fuerza continua sin causa nosotros siempre estamos buscando que en este universo todo tenga causa causa-efecto causa-efecto en el universo finito si lo hay pero en en la seidad de donde viene todo no lo hay no hay necesidad del efecto y de la causa o sea ahí no es no es semejante el mismo modelo o sea el impulso se da viene de la fuente impulsa todas las jerarquías que ellas mismas nacen en la primera creación por esa fuerza una sin causa que vienen de los lobos y después en la segunda creación empieza a haber un cambio y ahí es donde están las últimas del universo manifestado emanado de los elementos divinos ya diferenciados bueno voy a abrirlo si quiere Emilce por favor para ver si alguien quiere comentar algo ahí están abiertos los micrófonos a ver ahí está Salomón buenos días Isaac hola pues muchas muchas gracias por todo lo que nos ayudas a entender este oye ahí tengo una una duda que hace mucho tiempo me surgió acerca de las nuevas especies animales y plantas que surgen en este en este mundo de manifestación y la pregunta es estas nuevas creaciones o estas nuevas animales o plantas ya está todo lo que está manifestado estuvo o está en el mundo no humenal o sea en la primera creación mira lo que estamos viendo o sea lo que nosotros vemos por este formas nuevas puede tener varias vías de explicación una de ellas es que eran formas que ya existían pero no habían sido descubiertas que es lo que ha pasado en algunos lugares en algunas selvas se han encontrado nuevas especies pero no porque eran entrada nueva sino porque ya estaban pero no se habían descubierto por lo que fuera eso sería una forma la otra sería entender que el universo está en constante movimiento y nuevas posibilidades porque las condiciones cambian permiten que formas que antes no podían estar entren a manifestarse porque todas están de alguna manera en el pensamiento divino recuerda que los modelos de todo están ahí se manifiestan ahí gracias a ti gracias a ver andrés por favor isaq este una observación si eh ahí en la lámina que pusiste de la de los siete planos de la creación hasta el final está un puntito que dice Big Bang de eso nos puedes comentar algo mira y me voy a la referencia que siempre uso eh la doctrina secreta en este sentido es muy enfática en hablar simbólicamente si tú vas a a ver las estanzas pues vas a ver que es HPV Blavatsky fue muy poética y también los instructores que colaboraron pues también lo hicieron a veces eran más más concretos pero también acudían a pues a la poesía a la forma de entender conceptos subjetivos hasta donde se podía explicar muchas cosas no fueron explicadas no fueron dichas ahora ese momento dice la doctrina no hemos llegado a esta estanza pero vamos a verla quizás sea la cuarta o la quinta que la gran madre así habla o sea mula para critic conteniendo al padre madre genera en la creación secundaria nuevamente ese impulso en el plano material para generar el cosmos la gran madre la gran madre inspira expira y lanza el cosmos y es inspira y lo recibe lo regresa así eso puede encajar con la teoría del Big Bang pues sí puede encajar algo que sale y algo que regresa en el caso del Big Bang es una gran explosión pero de alguna forma la doctrina oculta tiene mucha relación con las nuevas vías de la ciencia para explicar la formación de este cosmos y este y por supuesto nos ayuda mucho por ejemplo en este caso alguien me había dicho no es que ya la teoría del Big Bang está dada de baja o cosas así y yo le decía no no creo que esté al contrario tanto de alguna forma se está demostrando que hay una cercanía bastante fuerte con las hipótesis que otros científicos están sosteniendo hay dos opciones para el fin del cosmos una que se retraiga el cosmos cuando la madre inspire vuelva a inspirar y se regresa todo y la otra es que el cosmos cuando esté impulsado se empiece a desvanecer lentamente y desaparezca yo me inclino más en esa que a la otra pero es cuestión de poder ubicarnos y de de algunos ahora hay muchas hipótesis sobre esto pero lo que sí les digo es que la doctrina secreta tiene mucha relación con los nuevos descubrimientos que la ciencia tiene gracias andrés gracias isaac ángela por favor sí bueno buenos días hola no es sencilla una pregunta sino como un comentario yo recuerdo que en alguna parte de la otra secreta leí que la los primeros dice que los primeros en el en el capítulo del génesis de animales no son animales como los que conocemos sino el zodíaco acaba de decir los dos signos eso correcto gracias y lo otro era que se me ocurrió que los siete días de la creación que hay en el génesis no podían ser días sino las siete creaciones y tal vez hicieron un velo ¿verdad? podría ser bueno mira sí puede ser ángela porque la literatura cabalista del génesis Blavatsky lo dice en algunos pasajes y también Juan Viñas lo comentaba en los estudios que hicimos con él en México cuando los visitó que los cabalistas engañaban o sea trastocaron la enseñanza del génesis para que no fueran entendidas las claves directamente pero que este estaba ahí la una relación muy fuerte con la doctrina oculta y es ahí en ese punto donde yo ahorita te insisto que si uno de alguna manera tiene claro que este universo emana y se forma y se desarrolla como lo estamos viendo como una fuerza absoluta impersonal primero en la primera creación en la segunda creación ya hay una fuerza se puede decir yoica personal que son las jerarquías divinas los dioses las jerarquías angélicas o sea habría que separar la creación primaria de la secundaria en ese sentido y eso poco a poco creo que lo van a captar los puranas nos ayudan aunque es un elemento exotérico y lo más seguro es que tenga claves que no conocemos pero si nos ayudan porque HPV lo incluyó en este capítulo ok ok muchas gracias gracias a ti Concepción por este quiero hacer una pregunta Isaac no sé si si este estoy revuelta en la cabeza pero de acuerdo de este texto del de acción más Ajá Mahat sale de acá ¿verdad? en esta en el tercer círculo es la tercera ¿no? es el tercer lobo Mahat entonces sería este el triángulo si te fijas es esta Blavatsky dice que es esta parte que estoy señalando acá en el diagrama este es el espíritu la materia y Mahat la mente la mente universal si puede decir que cuando hay los los primordiales los seres primordiales cuando surgen entonces ellos son los que captan la mente universal y se convierte en la transforman para poder generar el cosmos ¿sí? ah ok sí porque si no hay seres que la reciban receptores de Mahat no hay esa inteligencia divina en el cosmos para que este universo se desenvuelva entonces esa inteligencia de Mahat por decirlo así es captada por los siete primordiales sí porque si no están ellos no se puede captar no puede haber un receptor un receptor sí sí gracias Isaac muchas gracias así Conchita José por favor sí los hombres de ciencia entre comillas en estas últimas décadas han ido acercándose un poquito más a esta experiencia incluso por aquí yo tengo un video que dice los científicos descubren en un agujero negro donde se está creando una estrella el telescopio de de hubo ya están llegando ellos a la materia esa primera que son los agujeros negros ¿no? sí sí y ya están viendo de ahí surgir hasta estrella así que en cualquier momento nos van a dar ellos con otras palabras la clase de la doctrina secreta mira la ciencia está avanzando mucho nadie lo niega pero mientras ellos no la ciencia sobre todo la esa parte de la ciencia materialista que se niega a aceptar que hay mundos sutiles que están rodeándonos y que se compenetran nunca entenderá las leyes que rigen en todo el cosmos entonces es cierto hay otra hay una ciencia que está avanzando y descubre cosas que la doctrina oculta había dicho ya hace milenios tanto que creo que a Einstein siempre le interesó por eso leer la doctrina secreta porque tenía referencias indirectas a los descubrimientos que después se dieron pero si esa parte de la ciencia y lo dicen los instructores los maestros de sabiduría que no este que hay una una ciencia que se niega a tener acceso a esos planos sutiles a esos diferentes planos de conciencia entonces se quedan bloqueados para poder tener acceso a esos descubrimientos y eso con Blavatsky lo ves en la doctrina secreta en sus discusiones que tenía con los científicos de uno y del otro lado unos que apoyaban a las versiones teosóficas y otros que las atacaban Enrique ha estado usando mucho ese material y creo que vale la pena en un momento dado aunque ese material está ya obsoleto porque fue del siglo 19 pero es así así José hay mucha relación y cada vez más se acerca gracias gracias vamos a a proseguir entonces aquí hablamos nuevamente de la fuerza continua sin causa esto es muy importante porque si ustedes le dan una causa y una inteligencia esa fuerza entonces estamos hablando de un dios y la seidad no es dios no es un dios como lo concebimos en este universo limitado tanto esotérica como exotéricamente todas las creaciones arriba enumeradas representan los siete periodos de la evolución o sea después de una edad o de un día de Brahma aquí vuelvo a confirmar lo que les decía repito tanto esotérica como exotéricamente todas las creaciones arriba enumeradas las siete representan las siete periodos de la evolución o sea después de la edad o de un día de Brahma a ver si se puede cerrar este mil los micrófonos por favor ahí está gracias esta es por excelencia la doctrina de la filosofía oculta la cual sin embargo jamás emplea el término creación aquí viene el comentario de lo que no es creación sino y ni siquiera el de evolución respecto a la creación primaria pero llama todas estas fuerzas los aspectos de la fuerza sin causa o sea esta fuerza que emana vamos a usar este diagrama del Big Bang esa fuerza absoluta sin causa es la que forma el cosmos lanza los logos las jerarquías y el universo tanto en la primera como en la segunda creación y después viene el universo material y la vida de alguna manera manifestada en la filosofía india cuando el creador activo ha producido al mundo de los dioses los gérmenes de todos los elementos indiferenciados y los rudimentos de los sentidos futuros en una palabra el mundo del nómeno estamos hablando de la primera creación el universo permanece inalterado durante un día de Brahma o sea un periodo de 4 millones 320 mil millones de años creo que es la cantidad en ese sentido déjenme volver a ver después de esta de esta primera creación no humenal aquí esta línea significa que el universo queda detenido por 4 millones 320 mil millones de años que es la noche de Brahma este fue el día y esta es la línea esta que pongo es la noche para volver a surgir pero no se destruye los puranas dicen que queda como estático todo preparado para que surja la segunda creación y en la segunda creación emanen otra vez todo lo que la base de la primera creación emanen ya en formas más materiales y se vayan formando las galaxias los sistemas solares las estrellas los planetas todo absolutamente entonces en este momento esta parte es muy interesante que nos diga que de alguna forma dice en la filosofía india cuando el creador activo ha producido al mundo de los dioses los gérmenes de todos los elementos indiferenciados o sea los de la creación primaria y los rendimentos de los sentidos futuros en una palabra el mundo del hominómeno el universo permanece inalterado durante un día de Brahma un periodo de cuatro millones cuatro billones trescientos veinte mil millones de años este es el séptimo periodo pasivo o el de Sabbat de la filosofía oriental o sea de los judíos que dicen que en el séptimo día Jehová descansó Jehová descansó o sea está sacado toda esa enseñanza cabalística del génesis de la literatura oculta mucho más antigua que sucede a los seis periodos de la evolución activa o sea después de seis periodos hay un día de descanso y el séptimo y ahí entra Brahma a a esos cuatro billones trescientos veinte mil millones de años a descansar vamos a llamarlo así para volver a surgir otra vez pero ya con toda esa eh materia básica no humana y formar el universo fenomenal fíjense que aquí se habla que ha producido el mundo de los dioses y es cierto en la primera creación se forma el mundo de los dioses o por lo menos de una serie de dioses que es el diagrama que tengo que encontrar y que se los voy a hacer llegar en la satapata brahmana brahma neutro la causa absoluta de todas las causas o sea el manifestado irradia a los dioses habiendo irradiado a los dioses por medio de su naturaleza inherente la obra se interrumpe en el primer libro de Manu se dice se interrumpe y se detiene a la expiración de cada noche pralaya brahma habiendo dormido despiértase y por la energía sola del movimiento hace emanar de sí mismo al espíritu o mente que en su esencia es sin embargo que es y sin embargo no es o sea bueno vamos a tratar de comprender este pasaje dice en el brahma en el satapata brahmana brahma que se vendría a ser el logos y manifestado la causa absoluta de todas las causas irradia a los dioses habiendo irradiado a los dioses en la primera creación en la primera creación irradia a los dioses por eso habla del pasaje anterior de que cuando llega a ese momento se detiene el mundo del no menal y va a descansar brahma en el séptimo día simbólicamente en un periodo inmenso a la expiración de cada noche de pralaya o brahma cuando termina ese periodo de descanso habiendo dormido despiértase y por la energía sola del movimiento hace emanar de sí mismo al espíritu o mente que en su esencia es sin embargo no es es y no es un concepto complejo que tiene que ver con la esencia de la seidad pues se habla del espíritu o mente que en su esencia es sin embargo no es en su esencia no en sí el espíritu la esencia de su espíritu la seidad es y no es ¿no? esto es un tema ya de por sí complejo para que sea captado por nosotros tan fácilmente bueno aquí puse este diagrama que me pareció recordar la emanación se acuerdan los tres lobos aquí están primero segundo y tercero aquí en el diagrama este en el triángulo y aquí abajo pues las siete los siete primordiales aquí están de los cuales emanan a su vez de cada uno siete en el plano siguiente y después de cada uno de los siete emanan siete en el siguiente plano y por supuesto de los demás también no más que aquí ya no aparece porque no cabría y así se va generando el cosmos aquí son los primordiales los lipica los manasaputras etcétera etcétera se van yendo hacia abajo todas las jerarquías hasta llegar al hombre bueno esto lo estuvimos viendo este diagrama es muy parecido al que estamos viendo y que trata sobre lo que estábamos hablando bien vamos a detenernos para abrir a comentarios son ha pasado ya una hora quiero hoy más o menos llevarlo así si podemos abrir el este el micrófono Emilce por favor está listo bien preguntas si hay aclaraciones comentarios secretarios yo les sugiero que lean este material que viene en la guía de estudios no lo dejen y si hay dudas pues las podríamos abordar en la siguiente sesión yo voy a tratar de ir metiéndome más para dejar claro esta parte porque la coincidentemente en la estancia 3 en los párrafos donde es que vamos mencionan mucho las creaciones primaria y la secundaria la primera creación y la segunda creación entonces es necesario abordarlo para que ustedes sepan porque si yo la paso por encima porque asumo que ya la vimos en antropogénesis pues muchos de los que están ahora nuevos no se van a no van a entender lo que quiere decir con los puranas con la primera creación y la segunda creación si no hay comentarios no hay comentarios que bien muchachos me alegro aquí hay una Magali Isabel hermano en la última en la última participación que pusiste para de de esa de esa divinidad de ese de ese ser tendría relación con el el Bhagavad Gita en el verso en el discurso noveno cuando nos dice todo este mundo está impregnado por mí sí en mi aspecto inmanifestado todos los seres tienen la raíz en mí yo no estoy enraizado en ellos sigue diciendo tampoco tienen los seres la raíz en mí contemplan mi yoga soberano mi yoga es una causa eficiente en este verso nos está diciendo que él está en nosotros pero no dentro de nosotros que nosotros participamos de él pero no es que él está en nosotros de alguna manera Magali ajá tú te pones a ver que esta creación de la que estamos hablando sí la seidad forma el primer lobos no espíritu materia el nula prakriti fuego y agua y ahí surge el primer lobos esa fuerza inherente que llaman sin causa llega un movimiento para crear el espíritu después desciende y forma la materia espíritu materia y majad la mente y después esa fuerza inherente regresa al primer lobos y se funde nuevamente en la seidad si nosotros lo analizamos estamos siempre en ella en la seidad en la en la absoluto porque este cosmos es su naturaleza que de alguna manera ha permitido que en ella se manifieste este universo estoy hablando de una manera muy general clarificando quizá para para mí lo que tú me has querido decir no no hay parte de este cosmos que no esté impregnado de esa naturaleza absoluta divina como tú dices no es que yo esté en él esté en mí pero la naturaleza que yo tengo está en él sí porque dice todos participan de mí sí sí probablemente ahí está la clave de decir autoconscientemente no lo estoy hasta que esté yo preparado para estar con ello la realización a eso me refiero sí no es que lo encontré tan parecido está muy bien está muy bien ese mensaje fui a buscar la cita del guita digo wow pero se me parece tanto a esta cita para tiene que ser porque pues el Mahabharata que es donde está ella el Bhagavad Gita pues tiene que ver con la tradición oculta sí gracias a ti Magali por tu aportación Sergio por favor doctor se me hace muy complicado este tema una forma que yo pueda repasar como no más directo sino mire por ejemplo todo lo que he estado viendo todo lo que he estado cubriendo hoy y anteriormente de repente yo lo quiero relacionar con algo que se me facilite a mí por ejemplo estaba hablando usted de las jerarquías sí se me pone por la cabeza el teorema pitagórico por ejemplo cuando él no es el teorema pitagórico cuando él habla de las por ejemplo de las vibraciones de los planetas entonces como que ahí yo me confundo quiero hacer una no analogía sino quiero facilitarme la forma para poder entender esto que se me hace muy complejo que sugerencias tú me da para para acercarme de una forma más simple pero obviamente en repaso digo estoy tratando de entender lo que usted está explicando pero pero para yo seguir repasando ir captándole a dónde me voy a dónde me enfoco en sí la doctrina el texto de la doctrina secreta pues también se me hace complicado lo es lo es tarda uno algunos años en llegar a empezar a tener cierto cierta capacidad intuitiva para conocerlo sí para poder interpretar un poco y eso uno se crea siempre en cierto nivel mira yo te sugiero que estudies o leas información y material probablemente te recomiendo leas literatura déjame ver si puedo buscarte literatura donde tú puedas acceder de una manera básica primero para después meterte a temas como estos sí Annie Besant tiene un libro sobre eso creo que también algunos autores posteriores hicieron o líderes de la sociedad hicieron una aportación déjame ver libros sobre la creación de la nación ¿qué email tienes? sergio de tala gmail arroba gmail sergio sergio de tala de tala arroba gmail de tala ajá sergio así como se escucha sergio de la pura de sin la de 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 la e no no la e no de tala t a l a está bien arroba gmail si te lo voy a tratar de buscar de la literatura que yo tengo alguna cosa que sea más que te dé más o menos pautas para entenderlo y con gusto después si quieres en alguna otra sesión lo podemos comentar y te entiendo te entiendo no es siempre fácil entender los los términos y más o menos si tú no te has puesto a leer yo llevé años en años cuando empecé a estudiar la la literatura variada de varios autores antes de meterme a a obras fuertes si pero podemos te puedo sugerir algunas cosas con gusto sergio bien muchas gracias doctor gracias a ti a ver emilce por favor si a lo mejor es una barbaridad lo que voy a preguntar pero nunca digas eso es una pregunta por ejemplo cuando le explicó a Conchita que debía haber receptores de Mahat a alguien que lo reciba yo pensaba que como es arriba es abajo y entonces nosotros en nuestra mente también debemos tener esos receptores para captar las ideas ¿cuál sería el Budi y cómo lo tendríamos que desarrollar? mira todos cuando la jerarquía los Manasa Putras y los Anishvata nos dieron la mente no solamente activaron la mente que estaba en estado pasivo sino que algunos entraron en nosotros fue una etapa de la Lemur porque necesitábamos que hubiera un receptor sensible nosotros éramos receptores pero nuestros estados mentales estaban como dormidos vamos a decirlo así los Manasa Putras lo que hacen es activar esa mente semanas la mente para que tuviera una función importante y aún así se tardó muchísimo el ser humano porque fue poco a poco saliendo desarrollándose esa Manasa y no fue de golpe salvo en los casos de Kriyasakti de jerarquías que fueron necesariamente formadas por cuestiones de evolución Manasa tiene una función muy increíble y misteriosa para nosotros de alguna forma nosotros somos una copia de la mente superior o sea nuestra mente concreta es una copia de la mente superior una copia limitada pero que tiene funciones muy importantes para sostener a esta estructura personal con las emociones la energía la vitalidad etcétera y evolucionar o sea la función más importante es la evolución evolucionamos si queríamos llamarlo así en los procesos en los que nos enfrentamos en cada encarnación y la mente es lo que nos hace ser seres humanos sin mente no somos humanos ¿sí? esa es la característica de Manas la importancia que tiene en nosotros y imagínate tú a la mente universal ahí está pero no hay nadie para que sea receptora de esa mente universal no había nada todavía antes de los siete primordiales ¿cuál receptor? eso lo dice Klavatsky creo que en los comentarios del 89 necesitaba los siete primordiales para que ellos fueran receptores de Mahat y se convirtieran posteriormente en lo que era necesario para la mente para la formación con esa con esos receptores de esa mente la formación y el despliegue de todas las formas en este universo fenomenal ¿sí? si puedo explicártelo así de una manera más sencilla hasta donde se pueda en otros términos a medida que las jerarquías iban descendiendo porque eran emanadas de la anterior y al anterior las jerarquías que iban acercándose más a los mundos materiales las mónadas de esas jerarquías algunas estaban muy evolucionadas y otras eran básicas entonces dentro de las jerarquías divinas hay seres muy desarrollados ¿sí? verdaderamente magníficos pero hay seres que no han sido entre comillas humanos no sé cómo explicarte no han no han estado en la humanidad y no solamente esta humanidad sino otras humanidades de otros cosmos y ellos van a entrar tarde o temprano a ser seres humanos ¿por qué? porque ser ser humano encarnar en un traje te permite desarrollar la mente y vivir experiencias evolutivas y tener sobre todo autoconciencia ¿cómo desarrollar esa parte? la meditación Emilce es básica es lo que pensé si tú te centras en la meditación practica cada día medita y escalera de oro medita si quieres en un objeto después lo vas dejando primero unos minutos y ve aumentando no te mortifiques si es por tener mucho tiempo eso no es o sea hay literatura en la sociedad teosófica sobre la meditación Jorge Clara tiene un librito que se llama meditación y poco a poco vas practicando y te vas a dar cuenta que tu mente se empieza como a ordenar ¿sí? y ese orden te ayudará gracias Emilce gracias gracias bueno chicos por lo que veo vamos a llegar al final me saqué la figura de Clarisa que nos dio una vez para cerrar nuestra nuestra sesión ya no hay preguntas vamos a repetir la invocación que aparece aquí cada uno y aquí la puede leer no necesita esperar a que yo la que la diga yo la diga después de que yo la repita oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es uno con todos los demás la próxima semana vamos a repasar nuevamente lo de las citas